¿Qué pasa con los maestros en servicio? En este caso, vamos a iniciar el ciclo escolar verificando con la Secretaría de Educación que el reglamento de los planteles considere los puntos que nosotros aprobamos en la Ley de Seguridad Escolar para que de alguna manera se pueda controlar todo el fenómeno del bullying y de acoso que se manifiesta en los planteles escolares. ¿Qué pasa con los maestros? Los maestros responsables que le echan muchas ganas a su trabajo, esos maestros cumplieron porque finalmente la suspensión de labores no fue una situación generalizada en todos los planteles. Los planteles que lo manifestaron necesariamente se comprometieron en una minuta que se firmó de cubrir los días perdidos. Esperemos que eso se haya cumplido. Esa es la Secretaría de Educación la que debe informarnos en ese tema. La cuestión del bullying o del acoso escolar creo que es un fenómeno que de mayor o menor grado se manifiesta en los diferentes planteles. No fue algo generalizado en el caso de Campeche como se da en otros estados del país, pero creo que se han tomado las medidas correctas, las medidas preventivas de parte del Congreso, de parte de la Secretaría de Educación, para que el próximo ciclo podamos tener mejores resultados. ¡Gracias!